Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a la demostración de FIFA 13, pero manejado en la Wii U, como estáis pudiendo comprobar, doble pantalla, tenemos el Gamepad aquí abajo y arriba tenemos la televisión. Vamos a pulsar el Start para que veáis un poquito cómo es el menú y enseñaros esta versión. Si he de decir que esta versión está ligeramente por debajo de las de Xbox 360 a nivel gráfico, pero cumple bastante bien. Se ve en alta definición, esperad un momentito que se vea mejor el Gamepad. Y bueno, como veis en el Gamepad aparece este menú que es completamente táctil y arriba tenemos el modo tradicional, que como veis también lo podemos ocultar y manejarlo directamente desde el Gamepad de forma normal. Lo que pasa es que esto es más cómodo porque es táctil. Entonces vamos a jugar un partido de exhibición y os voy a enseñar cómo es FIFA 13 en la Wii U. Tenemos dos modos de juego, o dirigir partido o el clásico, pero voy a jugar el clásico porque está muy chulo, porque es una combinación de dos. Está bastante bien porque coge el Gameplay clásico de FIFA, pero también coge toques del Pro de la Wii, que era bastante curioso. Como sabéis el Pro de la Wii era un Pro un poco estratégico, porque podías seleccionar a los jugadores sin balón de una forma bastante chula y era un Pro. A mí el Pro no me gusta, pero ese Pro la verdad es que está bastante bien. Tiene funcionalidades curiosas la versión de Wii, como por ejemplo, a ver si aparece, es que tengo precisamente la barra sensora tapada por un montón de objetos. Pero bueno, básicamente podemos tirar las faltas apuntando directamente al televisor y dándole efecto, como si de un shooter se tratase. La verdad es que es bastante curioso. Tiramos una falta, por ejemplo, ahí, yo qué sé. Y es una de las pequeñas funcionalidades. Si he de decir que a pesar de que la resolución del Gamepad es de 480p y la de la televisión es 1080p o 720p, los colores en el Gamepad en este juego son bastante más apagados que lo que vemos en televisión. Se ve muy bien, pero en este juego particularmente se nota tanto, como por ejemplo en New Super Mario Bros. no se nota tanto la diferencia. Bueno, vamos a pulsar para jugar y os voy a enseñar un partido entero. Y enseñaros cómo es FIFA 13 desde la Wii U, porque tiene unas particularidades bastante curiosas. Vamos a ver, perdonad que espía catarrado. Vamos a ver, podemos jugar íntegramente desde el Gamepad o con una combinación de ambas. Una combinación de ambas, pues muy fácil, como veis. Aquí tenemos el Gamepad, siempre se juega con ese marco, ¿vale? Pero tenemos unas opciones aquí, como podéis comprobar. Si utilizamos el balón, quiere decir que podemos jugar directamente desde el Gamepad. Si seleccionamos la segunda opción, tenemos el radar. Lo podemos utilizar de forma complementaria, dejarlo encima de la mesa, en el stand, y nos sirve bastante más cómodo porque se ve muchísimo mejor que incluso en el propio juego. La tercera opción es para hacer los cambios. La cuarta, podemos cambiar nuestra formación en tiempo real. Se van cambiando, la verdad es que es bastante curioso. Y aquí, bueno, pues las diferentes opciones dentro del juego, mentalidad, tal, 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 tal. Y bueno, aquí tenemos marcajes individuales que también podemos seleccionar. Vamos a jugar un partido normal porque poniendo esta cámara podemos manejar a los jugadores que no tengan balón. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con el dedo lo movemos y esto sonará bastante a los que hayáis jugado al pro de la Wii porque era un poco, un poco, bueno, era bastante, bastante similar. Entonces, por ejemplo, a mí me conviene que este jugador se desplace aquí, porque hay ahí dos jugadores, pero bueno. Entonces tú, por ejemplo, muévete. Sí que en línea recta, eso sí es verdad. Por ejemplo, es un poco extraño, pero si te haces, la verdad es que el control mola un cacho, ¿eh? Bueno, pero es la segunda vez que juego en FIFA y estoy jugando detrás, detrás de la iPad. Entonces me conviene que tú vengas para acá, ven para acá. Bueno, pues me distraigo. Ahora métete para el centro. Te hago un pase ahí. Te tiro. Bueno, vamos a ver. Si hago manquerías, pues bueno, es lo que hay. No soy, no... Me gustan los FIFA, pero tampoco es que los jugadores de fútbol ni se me den muy bien ni los juegue demasiado. Entonces los controles son los típicos que tenemos en todos los FIFA. Eso no cambia en absoluto. Y creo que me voy a marcar un gol ahora mismo. Bueno, no pasa nada. No importa. Vamos a saltar a la repetición. Continuamos el juego. Hola, por favor. Gracias. Saltamos. Vale. Gracias. Bueno, siempre al principio podemos tener una vista del campo. Bueno, me he marcado un gol porque soy un paquete. Pero bueno, vamos a intentar jugar un poquito. Es que es un poco extraño esto. Es un poco extraño esto de manejar. Estoy intentando enseñaros las funcionalidades y claro, como no me las conozco muy bien, pues es lo que hay. Es lo que toca. Madre mía. Ni un libre vendí, chicos. Madre mía. Hola, que me he marcado otra vez, chaval. Bueno, vamos a ver. La verdad es que está bastante curioso. La verdad es que la versión cumple bastante bien. Mira, por ejemplo, eso ha venido muy bien, como podéis comprobar. Y ahí he fallado porque soy muy manco. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Así que nada, vamos a volver a intentar otra vez. Pero como veis, lo que me interesa de este vídeo es que vosotros comprobéis que se maneja... Si lo sabes manejar, puede estar bastante bien. Y esto viene muy, muy, muy bien para jugar un cooperativo. Porque una persona puede manejar el gamepad, mover a los jugadores que no tienen el balón... Y ayudar a la persona que está manejando a los jugadores. La verdad es que está bastante bien. Esto está hecho simplemente para tener un cooperativo, por así decirlo. Por ejemplo, esta es la formación que tengo yo ahora. Yo qué sé. Es indiferente. Vamos a poner el partido. Vamos a ir jugando un poquito. Ahí. Vamos a bajar. Ves, por ejemplo, tú baja para acá. Me muevo. Tú tira para allá. Tira para acá. Bueno, pues nada. Vale, genial. Vaya forma de manquear, por Dios. A ver. ¿Qué ha pasado ahora? Está que se acaba la parte, ¿no? Venga, tenemos que remontar esto. Pero bueno, tomaros este vídeo como algo básicamente informativo, si podría decir, ¿no? Para ver las funcionalidades de cómo es FIFA 13. No pretendo hacer ni siquiera un gameplay porque si no soy bueno en los juegos de fútbol, evidentemente un gameplay, digamos, normal no va a salir. Aparte que estoy mirando las dos pantallas y me estoy rayando un montonazo, pero bueno, es un poco extraño. Bueno, las tres, porque estoy mirando el iPad para ver si apunto bien al Gamepad, el Gamepad y la televisión. Entonces tengo una falta ahí porque me apetece. Y me va a sacar un pedazo de amarilla. Vamos viendo. Sí, muy bonito. Hacer un cambio. Y nada, pues nos vamos moviendo. Los controles son exactamente los mismos. Nos movemos. Nos movemos. Vaya despeje que he hecho ahí. Más raro, más rancio. Venga. Venga hasta contra. Venga. 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 Vamos. Venga. Vamos. Ahora están fuera de juego, tío. Qué pena, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar por lo menos con marcar uno. Ya me conformo. Que sí, que muy bonito el cambio. Vamos allá. Venga. Vamos, vamos. Venga, hombre, por favor. Sí. No manques tanto. Qué rabia me da cuando manqueo tanto, tío. Venga. Vamos a hacer un centro ahí. Un centro guapo. Pero sí. ¿Qué centros son esos, tío? Si yo cuando jugaba al 12 se me daban bastante bien. Sobre todo cuando jugábamos clubes y demás. Eso sí que me gustaba. Los clubes. Madre mía. A ver. Claro, es que estoy... Lo que sé. Pero es que sepáis jugar a FIFA diréis. Madre mía. Sí. Que no sabes. Paquete. Y bueno, pues no quito la razón. No quito la razón. Vamos a hacer un pase ahí. Es que los controles de actriz estos son un poco tan... Un poco raros. Y es un poco raro hacerse. Soto cuando... Vale, genial. A ver, vamos por aquí. Cuidado. Siempre con la cabeza tan... Tan alta esta gente, tío. Voy a romper las piernas. Me ha quedado a gusto. Venga, te la robo. Ahí, venga. Muy bien. Vamos. Vamos. No, tío. Zik. No manques tanto, tío. Vamos. Pero Zik, hombre. Por favor. No manques tanto, tío. Ay, qué manco, tío. Venga. Con remontar. Bueno, con empatar. Remontar, tío. Bueno, si no monto. Pues mira. Venga, hombre. Y no hay nadie ahí. No hay nadie ahí. No hay nadie ahí. Vamos. 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 ¡Oh! Ese golito como me ha gustado. En el minuto 90. ¡Salmón, salmón, salmón! ¡Yopa! Que sería un vídeo mío de FIFA sin el salmón, hombre. Ese gol ha estado chulo. Mira, por lo menos he conseguido. Al final, marcar un golito. Marcar un golito. Y nada. Pues si pulsamos la X, aquí tenemos el modo repetición. Que como veis aparece el menú abajo. Lo quitamos. Y pues eso es exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a ver. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Estamos ya en falla. Venga. 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 ¡No, tío! Ahora que iba a marcar el quinto gol ya. Bueno, chicos. Esto ha sido FIFA 13 para la Wii U. Siento la mancada que acabo de hacer. Pero bueno. Al final, uno a uno. Es lo que cuenta. Tener en cuenta que estoy mirando tres pantallas simultáneamente. Y es lo que hay. Así que nada. Espero que os haya servido. Que os haya sido útil. Que bueno. Pues hayáis visto como es FIFA 13 en la Wii. Y bueno. Pues a lo mejor os interesa pillaros esta versión. Porque la verdad es que tiene bastantes más opciones a nivel jugable. Y sobre todo podéis jugar dos personas directamente. Uno manejando a los que no tienen el balón. Y otros a los que sí desde el Gamepad. Así que nada, chicos. Un saludito. Si os ha gustado no deis en valorar el vídeo. Dejadme like favoritos. Dejadme en los comentarios qué os parece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido FIFA 13 para Wii U. Hasta luego. Chao.